hoy traemos al canal un toyota chr pero no es un toyota chr cualquiera es el toyota chr gr sport black edition menudo nombre apellido más que una realeza pero es una unidad muy especial que lanza toyota para seguramente despedirse de esta generación del chr un modelo que ha dado muy buenas cifras de ventas está dando muy buenos resultados a la marca y a los usuarios seguramente también muchas alegrías así que para los que quieren un poco más de toque deportivo y algo de diseño más rompedor aquí está esta versión firmada por gerr sport gasur racing así que nada aquí le veis con esta edición black edition totalmente detalles en negro y vamos a comprobar que nos ofrece este toyota chr acompañemos comenzamos por la parte exterior vemos aquí unos nervios marcados desde el frontal y por todo el coche que vamos a ver ahora mismo aquí vemos un capón que lleva una fuerza muy ligera en esta zona para desembocar en el logo de toyota y por supuesto aquí un músculo en ambos laterales para darle algo de cuerpo a la zona de la aleta unas ópticas que en este formato y en este acabado black edition herr sport nos da detalles muy oscurecidos para dar ese toque diferenciador en el frontal aquí vemos la firma lumínica en led toda la parte de luces led también y toda la parte interior en negro vale es una óptica que va muy agresivo tiene toda esta parte horizontal que muerde gran parte de la aleta y va desembocando aquí hasta esta zona del carenado un carenado muy pequeño vale qué forma de parrilla vale pero va desembocando aquí al gran logo de toyota un paragolpes y también con unas líneas muy marcadas en esta zona aquí tenemos el antinieble integrado y aquí ya el carenado para la ventilación del motor además de llevar la matrícula en un en una altura intermedia por supuesto llevamos las terminaciones en la parte baja del paragolpes que le dan esta terminación deportiva y de continuidad al lateral unas líneas muy marcadas como os he dicho en esta óptica que va muy alargada pero automáticamente forman esta línea de nervio muy marcada tanto para la cintura de este chr y para esta derivación que llega a la parte de las taloneras va recorriendo toda la puerta delantera y automáticamente hay un juego de líneas en la puerta trasera para simular nos este efecto más de coche coupe aquí vemos esta línea de cintura pero automáticamente vemos aquí otra línea que viene naciendo de la parte alta de la puerta y esta línea de las taloneras que levanta automáticamente para darle esta fuerza al pilar se un diseño que ya tiene bastante tiempo en el mercado pero que a simple vista estamos ante un coche con toques muy muy deportivos y muy bonitos y además en este acabado gr sport podemos ver estas preciosas llantas en acabado bitono negro brillo y aluminio de tamaño 19 pulgadas además van muy bien servidas con unas espectaculares gomas de continental de premium contact 6 de tamaño 225 45 de perfil una muy pero que muy buena goma prácticamente la pata negra disponible para este coche y valga la redundancia totalmente pata negra para un coche black edition aquí vemos este anagrama hybrid sello de la tecnología de toyota y por supuesto las carcasas igual del color de la carrocería los intermitentes aquí integrados y ausencia de cromos en toda la parte del coche además también en las unidades normales poco cromo va a saber excepto por las ópticas y lo que he ido comentando tenemos acceso a manos libres en la maneta delantera y por supuesto no podía faltar la típica maneta aquí oculta en esta parte alta de la puerta que le da ese aspecto más cupé a todo el diseño pero a nivel de funcionalidad ahí hay una persona más pequeña un niño no va a poder acceder a una persona mayor pues le va a costar entrar a esta maneta aquí en la parte trasera algo más polémico en la parte interior por supuesto no llevamos ningún tipo de techo solar practicable ni de panorámico es totalmente en chapa y hay ausencia total de barras en el techo con lo cual es un crossover sub así que no tiene esos aspectos tan marcados sin embargo si llevamos como veis estas protecciones en los pasos de ruedas en negro mate y otra línea en los pasos de ruedas marcados en la chapa y toda la parte de las taloneras también en plástico negro y inserción en este caso del color de la carrocería en el negro brillo que llevamos aquí también pasos de ruedas aquí marcados y aquí tenemos la tapa del repostaje de gasolina ya que es una motorización gasolina por supuesto aquí vemos gran parte del pilar se que nos va a dar esa esa musculatura marcada en esta zona llevándonos a unos pilotos traseros increíbles con un diseño muy arriesgado que no va a dejar indiferente a nadie aquí bueno vemos esta línea con estos efectos que da a la luz de tipo led vale que van unidos por toda esta zona dando este efecto también de segundo alerón y un portón con muy buen diseño y buen detalle aquí toyota chr el logo de toyota y el sistema hybrid en esa zona y por supuesto el sello gr sport que es el único detalle a nivel de firma que va a marcar este modelo en esa parte del portón por supuesto aquí tenemos un alerón con muy buen diseño aquí con aberturas para mejorar la aerodinámica y además un estilo muy muy atractivo con la tercera luz de freno aquí en la parte central y una antena tipo aleta de tiburón en el color de la carrocería justo en la parte central aquí llevamos limpia luneta a pesar de que llevamos una luneta oscurecida en este caso térmica podemos pensar generalmente en este tipo de diseños que hay que prescindir de los limpia luneta pero en este caso toyota afirma que no es así que si se puede hacer el trabajo y llevar un limpia luneta lo cual nos facilita sobre todo en tema de lluvias este uso de la luneta trasera aquí vemos toda esta línea que os he comentado del lateral en el pilar se va y gana musculatura aquí en esta zona ya que es una parte hueca hacemos flotar esta parte de la óptica y le da un dinamismo y un empaque muy atractivo a esta saga un paragolpes también muy contundente con esta protección en plástico mate con los sensores integrados aquí llevamos la luz marcha atrás en la zona central y algunos detalles así en efecto aluminio para resaltar un poco este aspecto sub crossover los reflectantes aquí integrados en los laterales del paragolpes y vemos un paragolpes con bastante robustez y rematando todas estas líneas de fuerza que lleva el coche por todos sus costados bueno comenzamos nuestro repaso interior por supuesto como siempre por el maletero tenemos un accionamiento manual y aquí encontramos el maletero señores un maletero que no es su fuerte vale tiene cúbica 358 litros igual aquí os dejo los datos y una capacidad máxima de unos 1.100 litros pudiendo abatir estos asientos para obtener esta capacidad en formato 60-40 pero aquí los espacios están muy poco aprovechados tenemos todo formato muy rectos todo muy cuadriculado y por supuesto la altura como veis es algo elevada y justo aquí debajo tenemos huecos para dejar objetos más pequeños pero no una disposición de doble altura que pudiésemos ganar y favorecernos un poco la carga vale pero sí es cierto que llevamos aquí todo el sistema también de batería para accesorios aquí integrado tenemos el sistema de quitante pinchazos y todo el sistema de seguridad que podremos llevar aquí para que no esté desplegado y molesto en el maletero argollas para llevar su red de sujeción y en esta versión tenemos aquí integrado el subwoofer con la firma jbl del equipo de audio que francamente suena muy bien además bueno detalles muy simples aquí una bandeja en moqueta este plástico duro pero bueno de típico para uso de batalla y aquí un asidero que es para bajar el portón pero está muy bien rematado además no da esta sensación de ser un asidero muy simple sino que podemos meter bien la mano y hacer fuerza y cerrar el maletero así que bueno tenemos una disposición bastante práctica pero tampoco es algo para tirar cohetes aquí en este shr visto todo esto vamos a las plazas traseras veamos las plazas traseras aquí tenemos una caída ligera cupé con lo cual tenemos que bajar un poco la cabeza y poder acceder a esta zona trasera a ver aquí hay un poco de talón de aquiles de este coche tenemos un diseño muy futurista un diseño muy rompedor pero esto nos limita en esta zona de ventanas para sentirnos en un espacio más abierto sobre todo para personas que sufren de claustrofobia esto puede resultar un poco agobiante en la zona trasera sin llegar a exageraciones de que nos morimos aquí detrás pero sí es cierto que en otros modelos de la competencia hay mayor amplitud en cuanto a visibilidad tenemos una ventana muy pequeña en cuanto a altura simplemente aquí tenemos la mayor altura donde en principio tendremos que tener más enfocada la mirada incluso en la parte delantera que si bien es cierto tenemos una parte delantera que nos ofrece un poco más de espacio y de aire en cuanto a espacio visual y es de agradecerlo pero si vamos aquí detrás pues se nos hace un poco raro pero bueno es lo que tiene aquí tenemos la parte de la maneta en esta zona así que es muy pequeña y no tenemos nada en el pilar c en cuanto a espacio tenemos aquí bueno más de seis dedos de separación podemos extender las piernas llevo mi banquete en posición ideal de conducción con lo cual eso vamos está muy pero muy bien además bueno los paneles son plástico duro estamos en un segmento de sub prácticamente se sub está ahí un poco a caballo aunque ahora ha llegado el yaris cross que si ya forma ser parte del b sub oficial y este sería el c sub vale pero bueno entre sus dimensiones bueno está acorde a esa parte del segmento aquí si llevamos un entramado en esta zona que bueno puedes estar algo mejor aquí sobre todo en el revestimiento del reposabrazos ya que es plástico duro tenemos aquí un portavasos de un tamaño generoso y eleva lunas en esta zona así que no llevamos ningún tipo de bolsillo en la parte más baja de la puerta por su misma configuración pero si llevamos aquí un porta bebidas pero bolsillos llevamos en esta zona del respaldo de las banquetas delanteras en cuanto a confort el mullido de la banqueta es muy confortable llevamos alcántara y sin mil cuero en este tapizado especial del black edition muy bonito y el mullido es muy bueno es cómodo además aquí en la zona voy ya rozando aquí en el techo con la cabeza así que bueno es un poco ya preocupante sobre todo para gente como yo que mido 177 no es de lo más confortable pero la banqueta sujeta muy bien es confortable y las lombares con una buena nota aquí bueno en la parte intermedia no llevamos ningún tipo de reposabrazos con lo cual vamos a ver si la plaza central es un poco más cómoda que otros modelos y bueno para sorpresa tenemos una plaza central con cierta dureza no tanto como en otros coches pero vamos bien aquí un dedo de separación ya que hay prácticamente dos de separación de la rodilla podemos juntar las piernas ya que el túnel no es demasiado elevado tiene una pequeña elevación pero podemos juntar las piernas con lo cual una persona de mi estatura puede ir con relativa comodidad en esta zona pero la anchura es bastante limitada así que bueno para tres adultos aquí en estas plazas traseras es bastante aventura podernos llevar en este coche por supuesto para las familias tenemos anclajes isofix con canaleta con tapas plásticas así que no dañaremos no deberíamos dañar la tapicería al momento de instalar nuestro nuestra silla isofix para los más pequeños de la casa así que bueno muy buena terminación llevamos aquí iluminación la parte central es tipo halógena normal de toda la vida no llevamos ningún tipo de led así que bueno salidas de aire no llevamos ningún tipo de salida de aire en esta consola ni en el pilar b y tampoco ningún tipo de conexión usb de nada ni 12 voltios nada aquí no hay conectividad para nadie en las plazas traseras además de llevarlos aquí en claustrados pues poca ventaja lleva ir atrás de estos hr vamos a la parte delantera veamos las plazas delanteras tenemos bueno mejor acceso por supuesto al no tener ningún tipo de caída cupé ni nada pues tenemos incluso un poco más de subida desde el pilar a y la entrada es buena aquí cerramos la puerta aquí ya hay mejores acabados en la parte delantera hay un panel de puerta muy bien rematado con un buen diseño en conjunto con este salpicadero y llevamos esta inserción ya con otro circo el mismo entramado pero ya tiene otra sensación bueno un poco más engomado la mejor calidad al igual que el reposabrazos en símil cuero que da mejor terminación negro brillo que no podía faltar en el sistema de levalunas y un bolsillo aquí para porta bebidas y alguna cosilla que queramos llevar mascarillas llaves lo que queramos no está en moqueta así que ahí todo lo que llevemos hará algo de ruido pasamos a un salpicadero que en este tipo de coches un poco más rompedores en diseño pues tienen que ser también diferentes pero si ya se nota cierto aire de que está pasando un poco la factura no por el tiempo entre ellos el cuadro de instrumentos que es analógico con dos esferas tanto de velocidad como el potenciómetro y el ordenador de abordo en un tamaño en un formato más pequeño con toda la información pero si es verdad que ya aquí toyota ya requiere ir incorporando nuevas tecnologías que ya han ido incorporando en este hr así que por eso decimos que ya posiblemente estemos dando una despedida esta generación con esta edición especial black edición gr sport por lo demás pues tenemos buenos acabados aquí cuero con despuntes con parte plástica ya más cercano al parabrisas plástico duro pero toda esta zona es plástico mullido de muy buena calidad y sólo sólo la parte plástico duro está aquí oculto en la zona de la guantera una guantera que el botón queda bastante oculto aquí en esta zona y tendremos que acceder aquí justo a la parte de las documentaciones aquí en esta zona por supuesto toda la parte de salpicadero va aquí en la zona central con algo de sistema enfocado un poco al piloto con el sistema ya de toyota de infoentretenimiento con botones físicos los diales aquí y va firmado el audio por jbl algo también añadido a esta versión especial aquí tenemos los dos las dos salidas de aire los warning aquí en la parte central y el sistema visona en el clima en esta zona un poco más enfocado también a un buen uso ya una buena una correcta visualización llevamos calefacción en los asientos delanteros y todo el sistema aquí dual para la climatización aquí una pequeña bandejilla para dejar un móvil si es un pequeño vale para móviles muy pequeños puerto usb y aquí un aporte un porta de vidas más enfocado para el conductor y este que está aquí más retrasado para el acompañante sin embargo bueno puedes usar los dos en cualquier caso sin ningún problema toda esta consola está revestida en negro brillo con lo cual es muy bonito cuando está limpio pero cuando no se va a ver fatal una palanca de cambios muy bonita sin efecto aluminio mate muy muy bonita con una faldilla en cuero con pespuntes en rojo muy atractivo con un buen recorrido aquí tenemos el freno de mano electrónico sistema ev mod para ir en modo eléctrico cuando queramos únicamente si tenemos batería pues tendremos una pequeña autonomía sin llegar a más de 20 kilómetros de autonomía ya que estas baterías son auto recargables y el sistema híbrido de toyota pues nos va a permitir un pequeño trayecto de unos 58 kilómetros como mucho en modo 100% eléctrico por eso que sólo podemos llevar la etiqueta eco si tuviésemos mucho más en el caso de los híbridos enchufables si ya tendríamos una etiqueta cero emisiones porque ya tendríamos un margen de unos 40 a 60 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico vale aquí llevamos el hall en la desactivación del control de tracción y aquí una guanterilla que no podemos regular ni en profundidad ni en altura pero sí que tenemos un conector 12 voltios en esta zona y algo de profundidad para guardar objetos como punto favorable pues podremos hacer aquí un ladrón de mechero 12 voltios dos salidas de cables y sacarlos por los lados y ayudar a la parte trasera a cargar sus dispositivos eso una trampilla pues nada aquí no llevamos ningún tipo de techo solar ni acristalado bueno un techo solar quizás hubiese molado en esta versión algo más deportivo algo más atractivo pero bueno en lo que hay aquí llevamos todo el sistema de micros sistema iluminación también en halógeno como en la parte trasera y los botones para llevar todo este sistema iluminación apagado encendida y aquí el botón de emergencia en esta zona tenemos los espejos con iluminación tanto en el piloto como en el copiloto y un espejo interior fotogramático aquí automático para pulsar y tener el antes deslumbramiento en esta zona por supuesto tenemos también un volante con buen tamaño es totalmente redondo no hay achatado tiene parte en negro brillo no podía faltar pero está muy bien en la parte dinámica os comentaré un poco más mis sensaciones aquí toda una zona para sistema de luces automática sistema de aparcamiento y abrir la tapa al repostaje por supuesto no podía faltar el botón de encendido que si también lleva la firma gr sport al igual que estos asientos delanteros muy bonitos aquí nos abrazan muy bien las lumbares está muy bien logrado con parte en alcántara sin el piel y la firma gr en la parte alta de la espalda un detalle muy chulo tapizados específicos para esta unidad y le da un toque especial aquí llevamos los twitter jbl en esta zona del pilar a que le da también algo de distensión a este chr vamos a ponernos en marcha y vemos qué tal va este toyota chr acompáñenme bueno ya vamos al volante de este toyota chr gr sport black edition madre mía estos coches nos hace volver locos en cada prueba porque tienen cada nombre apellidos más largos que la realeza pero bueno ahora mismo este coche si tiene un toque especial un toque diferente esto ya pinta a nueva generación seguramente de chr y por eso la marca toyota ofrece esta edición especial con la firma gr gaso racing con 184 caballos con la motorización 180 h su motor 2.0 gasolina con el sistema híbrido de toyota que además llevando una caja cvt automática con cierto dinamismo bastante diferente a lo que yo he visto hasta ahora en toyota y ahora os avanza un poco más pero en líneas generales es un chr que busca toques deportivos y sensaciones deportivas sin ser para nada un sub deportivo es un coche que bueno estéticamente ya habéis visto que tiene muy buen porte tiene un buen diseño buenos toques bastante innovadores y eso que ya es una generación que tiene algunos añitos encima pero aún así se mantiene bueno atractivo rompedor y obviamente aquí la marca con estos detalles y con esta motorización quiere dar ese plus de diferencia y de ese toque más cañero al menos en poca dosificación pero para que no digas tengo un coche híbrido y es aburrido bueno no no es del todo cierto y caso más ejemplar es este chr gr sport un coche que sinceramente va muy bien aplomado además estas llantas 19 con unas gomas tan específicas como estas que ya os he dicho anteriormente nos da un aplomo exquisito un aplomo que bueno muchos coches incluso ya con aires mucho más deportivos quisieran tener poquito pero es un sub buscando practicidad un uso diario pero que tengas un poquito más de chicha en cuanto al puesto de conducción tenemos un puesto de conducción elevado que aún así nos sentimos como que vamos en una cápsula y esto a mí particularmente me mola tenemos toda la parte de instrumentación analógica con un pequeño cuadro en la parte central digital donde está toda la información de ordenador de a bordo y por supuesto tenemos el sistema infoentretenimiento de 8 pulgadas un sistema de entretenimiento de los cuales ya estamos acostumbrados a ver en toyota en todos los últimos generaciones de modelo que ya como os he dicho antes peca un poco de una de un grafismo un poco anticuado pero pero es usable no se queda pegado ni pensando en nada va fluido y tenemos botones físicos para no distraernos demasiado de la conducción además tenemos los diales necesarios para subir y bajar el volumen hace sintonización las el uso básico lo tenemos apañado con estos botones físicos el volante un volante como un buen tacto redondo no tenemos nada achatado por ningún lado tenemos cuero perforado y una buena sujeción no es excesivamente grueso tiene un un grosor bastante bueno no es excesivamente grueso como estamos acostumbrados a ver en los últimos modelos pero tiene un buen tacto además los dos radios multifunción tenemos toda la botonería en una buena disposición incluso un poco llevado a la zona central y el sistema de control de velocidad de crucero que va justo aquí en una palanquilla en este lado vale no llevamos levas en el volante pero podemos usar el modo sport en la palanca de cambios y obtener un poco más de brillo en este motor y ahora vamos a esta parte bueno antes de nada comentarles tenemos detección de ángulo muerto unos espejos retrovisores con muy buen como un ángulo para ver hacia la parte trasera tenemos un espejo interior foto cromático también de manera automática pero tenemos aquí el pulsador y tenemos buena visibilidad por esa luneta trasera a pesar de que tiene una caída estilo ocupe y bueno si llevamos tres personas atrás esta visibilidad se va a reducir notablemente a nivel de frenos tenemos una buena mordida prácticamente inmediata muerde muy bien y a nivel de suspensión tenemos ese retoque deportivo necesario para esta unidad para este modelo que va muy asentado muy aplomado y no renuncia a un confort de marcha muy alto a nivel de caja de cambios que ahora sí os voy a hablar la cvt yo soy prácticamente un anti cvt porque no me gusta cómo va y sobre todo en esta en estos modelos de toyota no me termina de convencer esa aceleración continua que parece que el motor se va a desangrar y que no hace nada que si lo hace pero no me gusta la sensación que provoca en esa conducción yo soy más de conducción deportiva de oír los cambios y bueno un poco más de brío no pero he de corregir que ahora esta caja cvt del 180 h si me ha gustado no del todo por supuesto soy un poco tiquismiquis pero en el modo sport por ejemplo tenemos una aceleración constante también pero han logrado optimizar esa sensación de la aceleración aquí en el potenciómetro vemos cuando va en totalmente power en un modo eco o va en recarga para la batería recordar que estamos ante un coche de híbrido pero las baterías son autos recargables vale así que tenemos un buen confort de marcha en tanto dinámicamente hablando deportivo como de manera tranquila y relajada eso sí la parte deportiva ya os digo no me llevéis a fuera de contexto que esto no es un coche deportivo ni nada por el estilo pero si tiene algo más de diversión gracias a estos 180 y 4 caballos la verdad es que me ha llamado mucho pero que mucho la atención cómo se comporta cómo tiene de aplomo este chr lo cual le hace ser un coche ideal para el día a día y cuando queremos tener un poco más de comportamiento algo más de brío pues el coche tiene un muy buen comportamiento en a nivel general bueno ya sé que estáis esperando el dato del consumo estamos en una media de cinco litros prácticamente en toda la prueba ahora mismo va rozando casi los 659 en una conducción un poco ya mixta por carreteras secundarias autovía pero esos cinco litros los hemos hecho sin ningún problema en estos 400 kilómetros prácticamente de uso durante esta semana puede bajar si incluso puede bajar en un uso totalmente urbano y con una conducción extremadamente tranquila puede bajar esos cinco litros pero puede subir también si puede subir si vamos dando mucha pero mucha caña a este chr puede subir de los 6 con 8 o 7 litros fácilmente pero pero ya os digo que una media muy noble es estos 5 con 8 5.5 de rango un consumo que ya os digo está muy logrado para este chr porque son 184 caballos pero ya como os he dicho antes no tiene ningún tipo de problema en cuanto a disposición de prestaciones da un buen par además un comportamiento de chasis muy alto muy bueno y este consumo va yo creo que acorde al tipo de coche que buscas exceptuando obviamente el diseño y todo a nivel híbrido este coche va fantástico tiene un sistema híbrido impecable de autorrecarga que gestiona la batería y en ningún momento te vas a quedar sin batería aunque quede muy poca energía él siempre va a resguardar algo para que tengas algo de aporte de energía bueno ya estamos llegando de vuelta vamos al veredicto final y os cuento ya todo sobre este chr bueno amigos ya hemos llegado al final de este capítulo de hoy al volante del toyota chr gr sport black edition como ya os he dicho tenemos mucho apellido es la realeza en pleno aquí con la gama chr pero es una unidad una versión muy especial yo digo que es ya la despedida de esta generación seguramente pero a toyota le va a ser bastante difícil poder optimizar lo que ha dejado esta generación del chr es un modelo que te puede gustar más o menos o incluso no te gusta porque este tipo de diseños es lo que pasa pero si es muy diferente a sus competidores ofrece un dinamismo muy atractivo y obviamente en este acabado black edition le resalta esa deportividad en cuanto a diseño a nivel de motorización muy acertado por toyota ofrecer estos 184 caballos y esa mejora dinámica del cvt que yo me declaro de tractor de este tipo de caja de cambios pero también soy sincero me ha gustado cómo va en este en este modelo y obviamente lo que busca en este tipo de coches es la practicidad y el uso del día a día así que este chr te lo va a cumplir sin ningún problema su precio pues obviamente esta es la unidad más especial de la gama chr a día de hoy está en unos 36 mil 400 euros sin descuentos ni promociones con lo cual seguramente podremos abaratar un poco la compra el coste de la compra de este modelo y digamos que está en un rango de precio bastante atractivo así que nada amigos espero que os haya gustado este capítulo agradecemos a toyota españa la sesión de este maravilloso chr gr sport black edition y a vosotros invitarles a suscribiros al canal activar la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales instagram facebook y twitter donde podréis ver toda la actualidad del día a día de nuestro garaje además la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online donde tendréis la prueba escrita de todos los detalles de esta prueba también podréis toquetear un poco la página y ahí veis todas las pruebas que hemos ido haciendo hasta ahora y también actualidad del motor no me lío mucho más que tengáis un buen día nos vemos en la próxima entrega adiós un poco la próxima entrega adiós un poco la próxima entrega adiós un poco la próxima entrega adiós